Jesús es visionero, alado que vive alado, alado, alado que vive y los seres que vive viniendo a la bala del Señor y los seres que vive viniendo a la bala del Señor Aleluya, aleluya gloria, gloria, gloria gloria, aleluya gloria, gloria, gloria gloria, gloria y las mujeres a que vive ¡Fuerte! Aleluya Aleluya gloria, gloria, gloria gloria, gloria gloria dime quién va dime quién va dime quién va en la bala del Señor dime quién ahora les Dime que más, yo voy, yo voy, dime que más, yo voy, yo voy, dime que más, una boca de misión, dime que más, dos, Jesús está esperando por ti, con una sonrisa, esperando por ti, al caminar, esperando por ti, el amor de Dios, esperando por ti, y sin visión, esperando por ti, para allá, esperando por ti, llaman de mí, esperando por ti, de corazón, esperando por ti, y dime que más, tú, yo voy, dime que más, una boca de misión, mi madre, ¡vamos! Y me quema yo voy, yo voy, y me quema yo voy, y me quema en la barca de mis ojos y de tu amor Jesús es grande, espero por ti, con una sola risa te espero por ti Al caminar te espero por ti, el amor te espero por ti, el amor te espero por ti El amor te espero por ti, el amor te espero por ti, el amor te espero por ti Y me quema yo voy, yo voy, y me quema yo voy, y me quema en la barca de mis ojos y de tu amor Y me quema yo voy, y me quema yo voy, y me quema yo voy, y me quema en la barca de mis ojos y de tu amor Gloria y alabanza, gloria y alabanza, gloria y alabanza Señor Y me quema yo voy, y me quema en la barca de mis ojos y de tu amor Y me quema en la barca, gloria y alabanza, gloria y alabanza Señor Hoy te ríader, Jesús es mi amor Hoy te ríader, Jesús es mi amor Hoy te ríader, Jesús es mi amor Y me quema en la barca de mis ojos y de tu amor Hoy en día su espíritu, con su vida y con su amor Hoy en día su espíritu, con su vida y con su amor Gloria y alabanza, gloria y alabanza, gloria y alabanza, Señor Porque es gloria y alabanza Gloria y alabanza